¡Hola, muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Hora de escarbar en nuestras mentes y volver a destapar los recuerdos más estremecedores. De rememorar esas secuencias que tenemos grabadas a fuego porque, en el momento de verlas, se quedaron con nosotros para siempre y gracias al horror que nos produjeron. Donde muchos conocimos lo que significa de verdad la palabra miedo, y a la vez nos enamoramos del género y nos dimos cuenta del poder que tenía. Íbamos a hacerlo en una década muy especial, justo en la que yo crecí, y seguro que muchos de vosotros también, donde nos conectamos a esa poderosa magia y diferente que tiene el terror. Como siempre digo, es un top personal, así que quiero que me dejéis en la caja de comentarios cuáles son esos momentos que a vosotros os helaron la sangre y jamás olvidaréis. Recordad que tenemos un vídeo igual de la década de los 80, os lo dejo por aquí arriba y por la descripción, y machacad el botón de likes para hacer un top así de los años 2000. Suscribíos, gente, apagad la luz, y preparaos para un viaje hacia la infancia más perturbadora. Bienvenidos, bichos, a las 7 escenas más terroríficas de los años 90. Y antes de continuar, recordad seguirme en Twitch, donde estamos todos los días en una sesión que, creedme, os va a gustar bastante. Creo que dentro de las películas delenígenas, abducciones y demás, la escena final del film que estáis viendo ahora mismo aún no ha sido superada. Al menos en cuanto a los niveles de pánico y miedo que puede producir. Fire in the Sky, además de ser una de las mejores cintas de horror extraterrestre de la historia del cine y de hablar sobre un caso real, lo cual da un poquito más de cosilla, tiene uno de los momentos más brutales que recuerdo haber visto en mi vida. La historia, que nos habla sobre un extraño caso de avistamiento ovni y de la desaparición durante días de una persona que aseguraba haber sido secuestrada por entidades desconocidas, un caso tremendo y lleno de matices interesantes, en los minutos finales revienta cuando el prota relata la experiencia que recuerda vivir en lo que parece una nave. Lo que vemos, lo que se nos enseña y cómo se nos enseña, el diseño de las criaturas y lo que le hacen a modo experimental, simplemente es extremadamente aterrador. Una gran película que se corona con uno de los momentos más grotescos de toda la ciencia ficción. Los que llevéis un tiempo por aquí sabéis que estamos ante una de mis favoritas de los años 90. Incluso tenéis un vídeo hablando en profundidad sobre ella. Además, tiene más de dos y de tres escenas para el recuerdo por su manera de dar miedo y llevarnos hacia una empatía intensa, muy intensa con su protagonista. Sí, hablamos de la escalera de Jacob. Y el momento concreto que me dio muy mal rollo, además de ser de las más icónicas, su poderío sirvió como inspiración para nada menos que la mejor saga de videojuegos de terror, Silent Hill. La escena del hospital psiquiátrico. Sus pasillos llenos de sangre, su suciedad, esa decadencia... Una especie de visión del infierno dentro de la mente de Tim Robbins llena de oscuridad, coronada además con el también mítico momento en el que se encuentra atado e inmovilizado ante esos demonios de rostros indescriptibles. ¿Cómo olvidar ese torso sin cara y sus movimientos o esos pacientes totalmente abandonados en un lugar que parece una pesadilla? Un film lleno de lugares y secuencias truculentas que, junto a su argumento y todo lo que trata, conforman una pedazo de joya inquebrantable de la historia del género. Hablando de infiernos y de pesadillas, puede que la que estamos a punto de ver sea de las más extremas y perturbadoras que nunca se han creado. Otra maravilla de finales de los 90, la aventura espacial más increíble y aterradora del cine, bueno, o una de las más importantes al menos. Event Horizon. Cuando el horror no es algo físico, algo a lo que podrá enfrentarse de manera directa. Cuando proviene de otro lugar, incomprensible y totalmente destructivo. La tripulación protagonista de una misión de rescate que no va a terminar para nada bien y se va a encontrar con un mal que va más allá de la realidad que creía conocer. Una bestialidad de la ciencia ficción que tiene unas cuantas escenas a modo de visiones por un lado y de grabaciones por otro de una especie de inframundo tortuoso donde el dolor más cruel se hace notar. Una muestra de bestialidad que parece sacada del mismo universo de Hellraiser por sus indescriptibles y agónicas imágenes. De esas que se te guardan y no olvidas jamás. Es uno de los grandes y más conocidos iconos de la cultura popular dentro del cine de terror moderno. Y... más que merecidamente. Porque todos nos estremecimos y nos quedamos atónitos observando cómo esa figura blanca de pelo largo venía hacia nosotros tras salir de ese pozo. La escena final de Ringu del 98 la obra maestra de Hideo Nakata que nos daba a conocer una cinta de vídeo maldita que tras verla, pues acababa matándote. Donde conocimos a Sadako el espíritu encerrado y en busca de venganza eterna debido a una maldición. Largometraje que tuvo su remake estadounidense y que también consiguió producir miedo a toda una generación a comienzos de los 2000 en otro hito del terror. Pero la primera vez que vimos a ese espectro salir de la televisión a muchos se nos congeló el corazón unos segundos. Inolvidable. Una de las mejores escenas de una de las mejores películas asiáticas de todos los tiempos. El número 3 del vídeo es para una de las películas a las que le debo el amor por el terror que proceso hoy en día. Junto a la saga Alien posiblemente sí, sea la responsable de que el cerebro me hiciese click y empezase a enamorarme por esta agradable sensación de sentir cariño a algo capaz de hacértelo pasar tan mal. El sexto sentido fue todo un hito de finales de milenio donde un aún desconocido Night Shyamalan iba a cambiarme la perspectiva a la hora de buscar sensaciones en una pantalla. Y aunque el momento más recordado por todo el mundo sea la mítica en ocasiones veo muertos sin lugar a dudas las apariciones de la niña que veía el pequeño Hell y Joe Lostman me causaron pesadillas y me evitaron dormir tranquilamente varias noches posteriores a verla. Tanto la escena de debajo de la cama como la del vómito siguen estando en mi cabeza y siempre las recuerdo con una especial y aterradora nostalgia. Por algo sigue siendo un clásico tan querido por los amantes al miedo. ¿Qué escena recordáis vosotros de ella? No podía faltar. Es uno de los grandes momentos de los más terroríficos de muchos de nosotros sobre todo por los que nos creímos que absolutamente todo lo que se nos mostraba en ella era real un documental metraje encontrado puro y el clímax final sigue enseñando un lado del terror que lejos de grandes efectos ni florituras debe a la simpleza y al realismo máximo toda su grandeza. El proyecto de la bruja de Blair causó un gran impacto en su momento sobre todo por su campaña de marketing aunque a mí que me llegó en un VHS grabado siendo aún un niño me impresionó y me comí que todo eso que veía era totalmente real. Esa presencia invisible ese bosque en el que todos los protagonistas se veían sin escapatoria esa noche cerrada en la que se sentían tremendamente amenazados todo era terrorífico. Pero su secuencia final es otro nivel. Todo estalla y aunque no vemos a la bruja recordamos a ese personaje mirando al muro de espaldas a la cámara como uno de los instantes más tremendos que hemos presenciado en una película. Quizás la escena menos recordada y es una delicia absoluta uno de los mejores jump scares de todos los tiempos. Lejos del clásico del 73 pero siendo una secuela más que interesante directa de ella el exorcista 3 de William Peter Blatty nos acercaba a los hechos ocurridos en el título original con de nuevo el padre Carras como personaje bastante protagonista. Una película más orientada al thriller policial pero obviamente con ese lado sobrenatural y demoníaco siempre presente. Pero si hay algo sobresaliente en el film protagonizado por George Scott es la brutalísima escena de las tijeras. Un susto inesperado que te deja en shock varios segundos gracias a su control del tempo en un plano fijo silencioso con un final de secuencia imposible de olvidar. maravilloso y épico momento no tan conocido pero que como veis es de lo mejorcito de los años 90. Además su último tercio de película es apoteósico y perturbador así que recomendadísima si no la habéis visto. Pero más allá de eso sí la escena en cuestión de la que os he hablado es una absoluta maravilla y una merecida ganadora de todo este vídeo. ¿Qué momento noventero recordáis especialmente terrorífico? ¿Queréis parte 2? ¿Preferís que nos metamos en los años 2000? Lo que queráis escribidmelo y recordad machacad a likes el vídeo si os ha molado. Suscribíos para no perderos nada y recordad que estamos en Twitch todos los días. Y gracias a los mecenas de Patreon por ser una parte importante de todo esto. Si os apetece uniros a ellos y apoyar el canal disfrutando de ventajas exclusivas echad un vistazo en el link de la descripción. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.